Hola, ¿cómo estás? Y si no nos conocemos, me presento, soy Mariana Casale y vengo a leerte un cuento. Te voy a leer El idioma analítico de John Wilkins, que es un cuento de Borges que está incluido en Otras Inquisiciones, que es un libro de ensayos de 1952. A pesar de que El idioma analítico de John Wilkins se publicó por primera vez diez años antes, en el diario La Nación, 1942. Ya decidirás vos si es importante para vos saber si este texto que te voy a leer es un cuento o un ensayo o qué es. Qué significan para vos las clasificaciones, las etiquetas. Y si te interesa y te parece divertido, decidirí vos, después de que hayas escuchado y tal vez te propongas pensar qué es un cuento o qué es un ensayo. Qué elementos ficcionales aparecen y por qué están ahí. Lo que sí te voy a recomendar, así como un consejito de lectura, es que recuerdes que toda lectura borgiana es un juego. Y como tal, vale la pena seguir jugando hasta el final para que vayas descubriendo vos cuáles son tus propias estrategias dentro de este juego. Cuáles son tus propias estrategias de lectura y cuáles son tus propias certezas. ¿Qué cosas sabes vos que tenés vos por seguro? ¿Cuáles de ellas tambalean en esta lectura y cuáles de ellas permanecen? Este es un texto que de repente va a sonar un poco intelectual, es decir, o difícil, entre comillas. Enfócate en lo que vos sabés que tiene sentido para vos. Es decir, no te distraigas o no te dejes distraer por la idea de que alguien está siendo inteligente y erudito y diciendo algo que vos no conoces. No va por ahí la cosa. La cosa va por reparar en las pequeñas cosas, en las cosas que te hacen sonreír, que te hacen reír, que te hacen decir, no, esto no puede ser. Busca las perplejidades y fíjate cómo te va. En el idioma analítico de John Wilkins, de Jorge Luis Borges. He comprobado que la decimocuarta edición de la Encyclopedia Britannica suprime el artículo sobre John Wilkins. Esa omisión es justa si recordamos la trivialidad del artículo, 20 renglones de meras circunstancias biográficas. Wilkins nació en 1614, Wilkins murió en 1672, Wilkins fue capellán de Carlos Luis, príncipe palatino, Wilkins fue nombrado rector de uno de los colegios de Oxford, Wilkins fue el primer secretario de la Real Sociedad de Londres, etc. Es culpable si consideramos la obra especulativa de Wilkins. Este abundó en felices curiosidades. Le interesaron la teología, la criptografía, la música, la fabricación de colmenas transparentes, el curso de un planeta invisible, la posibilidad de un viaje a la luna, la posibilidad y los principios de un lenguaje mundial. A este último problema dedicó el libro An Essay Towards a Real Character and a Philosophical Language, 600 páginas en cuarto mayor, 1668. No hay ejemplares de este libro en nuestra Biblioteca Nacional. He interrogado, para redactar esta nota, The Life and Times of John Wilkins, 1910, de P. A. Wright Henderson, El Wörterbuch der Philosophie, 1924, de Fritz Mautner, Delfos, 1935, de E. Sylvia Pankhurst, Dangerous Thoughts, 1939, de Lancelot Hockben. Todos, alguna vez, hemos padecido esos debates inapelables en que una dama con acopio de interjecciones y de anacolutos jura que la palabra luna es más o menos expresiva que la palabra moon. Fuera de la evidente observación de que el monosílabo moon es tal vez más apto para representar un objeto muy simple que la palabra bisilábica luna, nada es posible contribuir a tales debates. Desconectadas las palabras compuestas y las derivaciones, todos los idiomas del mundo, sin excluir el Wollapuck de Johann Martin Schleyer y la romántica interlingua de Peano, son igualmente inexpresivos. No hay edición de la gramática de la Real Academia que no pondere el envidiado tesoro de voces pintorescas, felices y expresivas de la riquísima lengua española. Pero se trata de una mera jactancia sin corroboración. Por lo pronto, esa misma Real Academia elabora cada tantos años un diccionario que define las voces del español. En el idioma universal que ideó Wilkins al promediar el siglo XVII, cada palabra se define a sí misma. Descartes, en una epístola fechada en noviembre de 1629, ya había anotado que mediante el sistema decimal de numeración podemos aprender en un solo día a nombrar todas las cantidades hasta el infinito y escribirlas en un idioma nuevo que es el de los guarismos, no tal pie. Teóricamente el número de sistemas de numeración es ilimitado. El más complejo, para uso de las divinidades y de los ángeles, registraría un número infinito de símbolos, uno para cada número entero. El más simple solo requiere dos, cero se escribe cero, uno, uno, dos, diez, tres, once, cuatro, cien, cinco, ciento uno, seis, ciento diez, siete, ciento once, ocho, mil. Es invención de Leibniz, a quien estimularon, parece, los hexagramas enigmáticos de Ikin. También había propuesto la formación de un idioma análogo, general, que organizara y abarcara a todos los pensamientos humanos. John Wilkins, hacia 1664, acometió esa empresa. Dividió el universo en cuarenta categorías o géneros, subdivisibles luego en diferencias, subdivisibles a su vez en especies. Asignó a cada género un monosílabo de dos letras, a cada diferencia una consonante, a cada especie una vocal. Por ejemplo, DE quiere decir elemento. DEB, el primero de los elementos, el fuego. DEBA, una porción del elemento del fuego, una llama. En el idioma análogo de Letelier, 1850, A quiere decir animal, A, B, mamífero, A, B, O, carnívoro, A, B, O, J, felino, A, B, O, J, E, gato, A, B, I, herbívoro, A, B, I, B, equino, etc. En el de Bonifacio Soto Soto Ochando, 1845, IMABA quiere decir edificio, IMACA, cerraño, IMAFE, hospital, IMAFO, lazareto, IMARI, casa, IMARI, quinta, IMAEDO, poste, IMEDE, pilar, IMEGO, suelo. I-M-E-L-A, techo, I-M-O-G-O, ventana, B-I-R-E, encuadernador, B-I-R-E-R, encuadernar. De este último ascenso a un libro impreso en Buenos Aires en 1886. El curso de lengua universal del doctor Pedro Mata. Las palabras del idioma analítico de John Wilkins no son torpes símbolos arbitrarios. Cada una de esas letras que las integran es significativa como las fueron las de la Sagrada Escritura para los cabalistas. Moutner observa que los niños podrían aprender ese idioma sin saber que es artificioso. Después en el colegio descubrirían que es también una clave universal y una enciclopedia secreta. Ya definido el procedimiento de Wilkins, falta examinar un problema de imposible o difícil postergación, el valor de la tabla cuadragesimal que es base del idioma. Consideremos la octava categoría, la de las piedras. Wilkins las divide en comunes, pedernal, cascajo, pizarra, módicas, mármol, ámbar, coral, preciosas, perla, ópalo, transparentes, amatista, zafiro e insolubles, huya, greda y arsénico. Casi tan alarmante como la octava es la novena categoría. Esta nos revela que los metales pueden ser imperfectos, vermellón, azogue, artificiales, bronce, latón, recrementicios, limadura, cerrumbre y naturales, oro, estaño, cobre. La belleza figura en la categoría decimosecta. Es un pez vivíparo, oblongo. Esas ambigüedades, redundancias y diferencias recuerdan las que el doctor Franz Kuhn atribuye a cierta enciclopedia china que se titula Emporio Celestial de Conocimientos Benévolos. En sus remotas páginas está escrito que los animales se dividen en A, pertenecientes al emperador, B, embalsamados, C, amaestrados, D, lechones, E, sirenas, F, fabulosos, G, perros sueltos, H, incluidos en esta clasificación, I, que se agitan como locos, J, innumerables, K, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, L, etcétera, M, que acaban de romper el jarrón, N, que de lejos parecen moscas. El Instituto Bibliográfico de Bruselas también ejerce el caos. Ha parcelado el universo en mil subdivisiones, de las cuales la 262 corresponde al Papa, la 282 a la Iglesia Católica Romana, la 263 al Día del Señor, la 268 a las Escuelas Dominicales, la 298 al Mormonismo y la 294 al Brahmanismo, Budismo, Shintoísmo y Taoísmo. No rebusa a las subdivisiones heterogéneas, verbigracia, la 179, crueldad con los animales, protección de los animales, el duelo y el suicidio desde el punto de vista de la moral, vicios y defectos varios, virtudes y cualidades varias. He registrado las arbitrariedades de Wilkins, del desconocido o apócrifo enciclopedista chino y del Instituto Bibliográfico de Bruselas. Notoriamente no hay clasificación del universo que no sea arbitraria y conjetural. La razón es muy simple, no sabemos qué cosa es el universo. El mundo, escribe David Hume, es tal vez el bosquejo rudimentario de algún dios infantil que lo abandonó a medio hacer, avergonzado de su ejecución deficiente. Es obra de un dios subalterno, de quien los dioses superiores se burlan, es la confusa producción de una divinidad decrépita y jubilada que ya se ha muerto. Dialogues concerning Natural Religion, 5, 1779. Cabe ir más lejos, cabe sospechar que no hay universo en el sentido orgánico o unificador que tiene esa ambiciosa palabra. Sí lo hay, falta conjeturar su propósito, falta conjeturar las palabras, las definiciones, las etimologías, las sinonimias, el secreto diccionario de Dios. La imposibilidad de penetrar el esquema divino del universo no puede, sin embargo, disuadirnos de planear esquemas humanos, aunque nos conste que estos son provisorios. El idioma analítico de Wilkins no es el menos admirable de esos esquemas. Los géneros y especies que lo componen son contradictorios y vagos. El artificio es, sin duda, ingenioso. La palabra salmón no nos dice nada. Sana, la voz correspondiente, define para el hombre versado en las 40 categorías y en los géneros de esas categorías un pescarno escamoso, fluvial de carne rojiza. Teóricamente, no es inconcebible un idioma donde el nombre de cada ser indicará a todos los pormenores de su destino, pasado y venidero. Esperanzas y utopías aparte, acaso lo más lúdico que sobre el lenguaje sea escrito son estas palabras de Chesterton. El hombre sabe que hay en el alma tintes más desconcertantes, más innumerables y más anónimos que los colores de una selva otoñal. Cree, sin embargo, que esos tintes, en todas sus fusiones y conversiones, son representables con precisión por un mecanismo arbitrario de grunidos y chillidos. Cree que del interior de un bolsista salen realmente ruidos que significan todos los misterios de la memoria y todas las agonías del anhelo. G. F. Watts, 1904, página 88. El idioma analítico de John Wilkins. Bueno, ya me dirán cómo vivieron esa lectura. Cuéntenme en los comentarios. Tengo mucha, mucha curiosidad por saber cómo experimentaron esa lectura. Y anímense a decirme honestamente qué reacciones tuvieron frente a estas palabras. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.